Otra bella pieza. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. A todos. Muy buenos días. ¡Panía, díganme! Buenos días, Liam. Buenos días, Casey, Noah, Ashley. Muy buenos días. Muy buenos días. Espérate. Buenos días, chicos. Buenos días, señora Eli. Muy buenos días a todas las mamitas, papitos que nos acompañan. Buenos días. Amigo, Liam. Muy buenos días. Desayunando, amigo, Liam. Perfecto. Muy buenos días, Leo. Y otra bella pieza. ¡Buenos días, Leo! Amigo, Leonardo. Buenos días. ¡Buenos días, Leonardo! Bien. ¡Qué buen saludo ahí, saludando a los amigos! Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a esperar un poquito más. Y hoy día, ¿qué tenemos que hacer hoy día? ¿Qué hemos programado para el día de hoy? ¡Mini Chef! ¡Mini Chef! Hoy día vamos a hacer mini chef, chicos. ¡Mini Chef! ¡Mini Chef! ¡Mini Chef! Sí, muy bien, Mini Chef. ¡Mini Chef! ¡Mini Chef! ¡Mini Chef! es que les encanta cocinar, ¿verdad? Opleta de suerto y otra vez empiezas. ¿Cómo? Opleta de suerto y otra vez empiezas. ¿Y otra vez empiezas? Muy bien, chicos. Vamos a esperar un poquito a sus amigos y vamos a comenzar. Sí, unos tres, cuatro minutos y vamos a comenzar. ¿Dónde está de mí? Amigo Leonardo, aquí estoy. ¡Yo te veo! ¿No me ves? Yo tampoco te veo. Has desactivado tu cámara. No te veo, amigo Leonardo. Ya te veo, Leonardo. ¿Tú me ves? ¿Sí? Mi amigo Leonardo. Yo ya te puedo ver. Muy bien, chicos. Vamos a esperar un poquito, amiga. ¿Qué? Y si te está creciendo tu cabello. Cada vez está más largo. ¿Qué va a pasar? Ahí está. ¿Te está viendo, no dice? Estoy, amigo Leonardo. Está bien. Dijo, no te preocupes. Sí, está bien. ¿Tú me ves? Siéntate, policía. Siéntate, policía. ¿Quién te está preparando? ¿Ya están preparando? Todavía, todavía no estamos preparando. Vamos a esperar a unos amiguitos más y conmigo. Hola, amigo Estefano. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Los veo con calor. Algunos están dándose airecito. Muy bien, chicos. Vamos a esperar un poquito. Ya está el amigo Liam también. Yamil. Vamos a esperar dos minutos más, chicos, y ya. ¿Han desayunado? No. No, todavía van a comer. Ah, por ahí me dicen que sí. Por ahí me dicen que todavía no. Sí, se han levantado. Van a ser las causitas del desayuno. Dime, Liam. Yo ya tomé desayuno. Sí, te vi tomando una tacita de ¿qué era, amigo Liam? Tacita de ¿qué? ¿Avena? Semillas con leche. Ah, semillas con leche. ¡Qué rico! Yo por acá tengo mi avena. Mira, acá está mi avena. Avena con fruta. Todavía no acabo. Pero ya más tardecito lo acabo. Mis, buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Una pregunta, mis. ¿Van a empezar con mini chef? Porque mis papas todavía faltan sangochar un poco. Sí, y vamos a empezar con mini chef. Y al final ellos van a redactar su receta a raíz de los dibujos. Ah. Uy, ya, mis. Ya. A ver, si no, mientras faltan cuatro minutos todavía para que terminen de entrar los chicos, la vamos esperando. Ya, mi, gracias. Listo. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ir trayendo todos los ingredientes a la mesa. ¿Ya? Todos los ingredientes. Papas. Papas. Acá están. Papas. Aceite. Uy, no se ve el aceite. Pero acá está. Ahí está el aceite. Papas y aceite. Sal. Limón. Ahorita voy a desactivar el fondo, que está aquí porque no deja que me vean bien. Para decorar el perejil. No se ve bien. Ahí está el perejil. Y pollito. Acá está el pollito. Pollito. Tu tenedor. Tu plato. Muy bien, Casey. Ya está trayendo ahí. Ya llegó el chef Noah, el chef Estefano. Bien. Vamos a ir trayendo nuestros ingredientes. ¿Sí? Los vamos a poner en la mesa, los ingredientes que hemos pedido. Igual voy a ponerlo. Voy a ponerlo igual acá en la pantalla, ya chicos. Voy a ponerlo aquí en la pantalla. No se preocupen. Hay aceite. Sí, ahorita en la tapita. Un poquitito nomás. Es un poquitito de aceite. A ver. Ashley, vamos a traer nuestros ingredientes. Un tenedor. Y un tazón. ¡Guau! Casey. Toda una cocinera. Muy bien. Muy bien, chicos. Los veo listos. Ahí mi amigo Liam también. Muy bien. Vamos a esperar un poquitito. Ya. A ver, chicos. Primero vamos a comenzar saludándonos. Porque no todos han entrado y han saludado. Solo algunos. A ver. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Triste. Yo triste porque nadie me responde. Otra vez. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Eso. Esto es un saludo de amistad. ¿Qué? Bien. Bien. Lo posible para ser buenos. Amigos, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? Muy bien. Eso. Ahora todos, ¿ya? Todos juntos. Incluso ahí por casita, mamita, papito. Todos, todos, todos. A ver. ¿Cómo están? ¿Familias, cómo están? Muy bien. Eso. Bien. Muy bien. Esto es un saludo de amistad. ¿Qué? Bien. Haremos lo posible para ser buenos. Amigos, ¿cómo están? ¿Familias, cómo están? Muy bien. Eso. Ahora sí estamos listos. Ha salido el señor Sol, chicos. O la señora Nube. ¿Quién salió? ¿La Nube? ¡El señor Sol! ¡El señor Sol! El señor Sol ha salido a darnos calorcito ahí. Ha salido a alegrarnos el día. Muy bien. ¿Qué día estaremos? A ver. Doña Semana tiene... Dime, Noah. En mi casa está saliendo otro profesor. ¡Sol! Está saliendo el señor Sol, ¿no? Y día sí ha salido para todas las casas el señor Sol. Vamos a cantar entonces, ¿sí? A demostrar que estamos alegres. A ver. Doña Semana tiene siete días. La mitad blanquita y la mitad negrita. Junes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Que es muy bailarín y siempre baila así, sí, sí. ¿Qué día estamos el día de hoy, chicos? ¿Quién? ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Jueves de juguete! ¡Muy bien, chicos! ¡Jueves de juguete! ¿Qué día estamos el día de hoy? Hoy tenemos una receta. ¿Pero por qué vamos a cocinar? A ver, ¿quién me dice por qué vamos a cocinar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, voy a darles una pista. Es porque el día, esta semana, estamos conociendo derechos de ustedes. Derecho de los niños. Hoy día vamos a conocer un derecho. ¿Qué derecho será si vamos a cocinar? ¡Alimentación! ¡Bien! Derecho a una alimentación. Cualquier alimentación. ¡Derecho a la alimentación, Miss! ¡Muy bien! ¡Derecho a la alimentación, chicos! Pero, ¿y por qué no vamos a hacer una hamburguesa con papas fritas y mucha grasita? ¿Por qué? ¡Pana! 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 A ver, a ver, he escuchado dos amigos que me han dicho comida sana y por ahí, porque la comida, la hamburguesa es comida chatarra, ¿verdad? ¡Muy bien! Vamos a hacer mini-che, pero no de cualquier comida. Vamos a hacer una comida sana, saludable y balanceada. ¿Sí? A ver, voy a poner por aquí, mientras mis amigos se van preparando, mientras algunos amigos van trayendo todavía sus ingredientes. Miren lo que tengo por aquí. A ver. Mis amigos se van a dar, se van a reír. ¿Listo? El derecho, el derecho, miren, a la alimentación, chicos. Derecho a la alimentación. ¿Quién nos da nuestra comida cuando estamos pequeños? ¿Quién? ¿Quién nos da la comida cuando estamos pequeñitos? Muy bien, los padres, los papitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y nos dan cualquier comida? ¿Cualquier alimento? ¿Quién nos da la comida sana? Comida sana. Muy bien, comida sana. ¿Qué pasa si todos los días nos da chisito, galleta, gaseosa? ¿Qué pasa? No se hace. Muy bien. Muy bien, no crecemos. No crecemos, nos quedamos chiquititos, como pulgarcito, ¿verdad? ¿Y seríamos flaquitos o gorditos? Nos enfermaríamos, mí. Muy bien, nos enfermaríamos también. Muy bien, miren, chicos, aquí hay un plato de comida. Y en este plato de comida, la comida es saludable y balanceada. A ver, ¿por qué tu derecho a la alimentación es importante? ¿Por qué? Porque tú debes crecer fuerte y sano. Bueno, si tú no comes saludable, ¿eh? La saludable es sano. La tomate es sano. Bien, el tomate es sano. El tomate es sano y nos ayuda a qué, Noah? ¿A quedarnos chiquitos o a crecer? A crecer. A crecer, ¿verdad? Fuertes y sanos. Fuertes y sanos. Muy bien, para no enfermarnos. Por eso el día de hoy. ¡Como mi papá! ¡Uy, como tu papá! Muy bien, Noah. Como sus papás, como las mamitas también, ¿sí? Muy bien. Miren, chicos, el día de hoy hemos traído una receta. Una receta para recordar nuestro derecho a la alimentación. Pero en la alimentación sana, saludable. El día de hoy vamos a hacer bolitas de causa. Miren, acá están las bolitas. ¡Oh, qué rico! ¿Qué ingredientes llevará? A ver, ¿qué ingredientes vamos a poner? Té, carne, papas, limón, sal. ¿Qué más? ¡Aceite! ¡Claro que sí! ¡Pollo! Y ají amarillo. Ají amarillo. Bien, yo algunos... ¡Y pollo! Y pollo, claro que sí. Claro que sí. Pollo, mayonesita, los que deseen usar mayonesa. Las papas son chatarras. Las papas fritas. Las papas también que son procesadas como las que te venden en la tienda. Pero esta papita es natural. Esta no es chatarra. ¡Sí, es chatarra! No, no, Lía. Esta papita... Diré algo, Yamil. Esta papita que está aquí es papita saludable. Esta papita de aquí es papita saludable. ¿Sí? Muy bien. A ver, por ahí escuché que alguien ha traído ají amarillo. ¿Verdad? Yo no he pedido ají amarillo a todos porque hay niños que no les gusta. Pero si alguien tiene ají amarillo para echarle a la papita, perfecto. No hay problema. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué sigue. Ya. Acá están los ingredientes. A ver, fíjate en tu mesa que tú tengas todos. Necesitamos papas. Bien. Necesitamos papas. ¿Cuántas papas? Tres. Tres. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Ahí hay un dibujo. Limón. ¿Ah? Bien. Aceite. ¿Qué más? ¿Qué está aquí? ¿Qué se llama? Limón. 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 Muy bien, limón. ¿Qué es esto de aquí? Esto blanquito que le da sabor a la comida. Sal. Sal. Muy bien. Y tenemos unas hojitas de perejil. Muy bien, perejil. O tomate para decorar. Tomate. Bien. Súper bien. ¡Mí! Dime, Ashley. Dime, preciosa. Pues, también falta algo. ¿Qué falta? Un marco, pues, es que tenemos que hacer el asunto. No. Sal y pollo. Muy bien. Pollo. El pollo no está aquí porque lo he puesto opcional. Aquí yo tengo pollito. ¿Ustedes han traído pollito? Sí. Bien. Pollito. Muy bien. Sí. Y mayonesa un poquito. Muy bien. Muy bien. Un tenedor. ¿Tú tienes un tenedor para aplastar la papa? Tenedor. Un marco. Ok. Excelente. Y un plato. ¿Dónde la vas a aplastar? Claro que sí, un plato. Muy bien. A ver. Vamos a ver, entonces, cuál es nuestro primer paso. ¿Ya? A ver. Vamos a ver cuál es nuestro primer paso. ¡Mí! Dime, corazón. ¿Puedo ir a hacer algo en el maño? Ya, mi amor. Muy bien. ¿Puedes ir? Antes de comenzar, me estaba olvidando algo muy importante. Vamos a cocinar. Y las manos tienen que estar limpias. Manos limpias o desinfectadas. ¿Ok? Yo acá tengo mi alcohol. Manos limpias o desinfectadas. Vamos, yo los espero. ¿Ya? Manos limpias. Quizás has agarrado el piso. O has estado agarrando lápices o quita la mano a la boca. Manos limpias, ¿sí? Muy bien. Todos manos limpias. Yamil, manitos limpias. Vamos a trabajar. Salud, amigo Estefano. Salud. Muy bien. Con el antebrazo. Excelente. Sí. Súper desinfectadas las manos. ¿Ya? Deditos, uñitas. ¡Sí! ¡No me mando! No hay problema, amigo Yamil. Nos estamos preparando recién. ¡Guau! Ahí veo que recién han sacado las papitas, amigo. Noa, no te vayas a quemar con cuidado. Hasta acá veo el humo. Muy bien. Súper desinfectadas las manos. Muy bien, chicos. Ya no traemos juguetes a la mesa porque vamos a trabajar con alimentos. ¿Sí? Ya no traemos juguetes, no traemos libros. Dime qué... ¡Pasa un poquito de cocinarlo a mi papá! A ver, ya, está bien. Mientras vamos repasando la receta, vamos a esperar la papita que salga ahí de Ashley y de Yamil, me parece. ¿Qué sigue haciendo, Miss? Dile, por fin. Amigo Leonardo. ¡Ay, señor! ¡Miss! Se fue. No sé qué hemos hecho. No sé qué hizo Leo y nos hemos perdido. Tranquilos. Recién vamos a comenzar la receta. Todos los ingredientes en la mesita y manitos limpias. ¡Sí! ¡Sí! Dime, mi amor. ¿Cuál es un aceite así? Aceite de oliva, Miss. ¡Claro! ¡Claro que sí, amigo Estefano! Ese aceite es súper saludable. Y vamos a utilizar un chorrito nada más. ¿Sí? No te preocupes. A mí no me hace... No quiere. Muy bien, amigo Estefano. Está bien, corazón. Está bien ese aceite. Es aceitito. Muy bien. Ahora sí. Vamos a poner otra vez el dibujo donde nos hemos quedado. Miren, chicos. Dice, número uno. Papá o mamá que te ayude a zancochar las papitas. ¿Ya están zancochadas? Sí. ¿Sí? Me hacen dedito los que ya están zancochadas. ¡Bien! Varios amigos. Ya. Solo me faltan dos. ¿Sí? Muy bien. Ya está ahí. Excelente. Vamos a ver segundo paso. A ver. Cuando estén frías, mamá o con ayuda de mamá o papá pueden pelarlas. Yo ya las tengo peladas. ¿Ustedes? Sí, las amarras. ¿Sí? El que no... Sí, ya varios. Sí. Todos muy bien. Muy bien. Peladas las papas. ¿Ok? Excelente. Por ahí veo hasta toda la familia cocinando. Muy bien. Tercer paso. Vamos a ver. Tercer paso. Ya está. Todos agarrar el tenedor. Papas en tu recipiente donde vas a aplastar. Vamos a aplastar las papas con ayuda de nuestro amigo tenedor. ¿Ya? Vamos a ir aplastando las papitas. Una por una, ¿ya chicos? Agarren una primero y la van a aplastar. Cuando esté súper aplastada, pones la segunda. Vamos a ir a aplastar. Tranquilos. Si la papita está muy caliente, podemos esperar un poquito. Ya. No hay problema. No se preocupen. Ahí está. Bien. Se desactivó otra vez la cámara de Leonardo. Si no podía ver, ya no los puedo ver de nuevo. Muy bien. Muy bien, Casey. Muy bien, mi amigo Estefano. Eso, Lía. Con cuidado y despacio, ¿ya? Con cuidado y despacio. ¿Está apagado? Sí. O está prendido. Leo, no te veo, mi amor, pero sí te escucho. No te veo, pero sí te escucho. Está desmenuzando el pollo, Miss. Excelente. Ya los puedo ver de nuevo. Excelente. Vamos a esperar ahí un minutito cuando él acabe de desmenuzar para avanzar juntos. ¿Sí? Ya está. Ya está la papa. Ya está el pollo. Dime, pues sí. ¡Míjate para la papa! Ya, amigo Leonardo. Vamos a esperar un poquito porque recién estamos aplastando la papa a todos los amigos. Tú has avanzado súper veloz, amigo Leonardo. ¡Míjate! Dime, Ashley. ¿Ya le ponemos el pollo ahí, amigo? ¿Ahí el plato? No, todavía no. A ver, chicos, miren. Estamos por eso leyendo la receta. Estamos leyendo la receta. ¿Dónde estamos ahorita? Mira la pantalla. Hay un dibujo. Dice que estamos aplastando las papitas con ayuda de un tenedor. Súper aplastadas. ¿Ya? A ver, vamos a aplastar ahí las papitas. Súper, súper aplastadas. Muy bien. Voy a pasar aquí mi mesita. Súper aplastadas, ¿ah? Cuando están aplastadas, porque veo que un amigo ya aplastó, para que esté súper blandito, lo vas a amasar con tus manos. Con tus manos que están limpias. ¿Ya? Con tus deditos que están limpios. Muy bien. Eso, Lian. Muy bien. Si está un poquito caliente, seguimos con el tenedor. ¿Ya? Si está un poquito caliente, seguimos con el tenedor. Muy bien. Muy bien. Ahí veo. Eso, Leo, con las manitos. Muy bien. Pero si está caliente, chicos, todavía no pongan manos. Seguimos con el tenedor. ¿Ya? Muy bien. Voy a ver a los demás. Eso, mi amigo Noah. Muy bien. Muy bien, amigo Leonardo. Súper bien. A ver. Vamos ahí, mi amigo Estefano. Muy bien, Ashley. Súper bien, mi amiga Casey. Tiene que estar súper blandito, ¿eh, chicos? Como una masita, como si fuera una plastilina. Muy bien, mi amigo Lian. Todo un chef. Dicen que lo que se hereda no se hurta. Muy bien. Muy bien. Todos son unos chefsitos. Muy bien. Si la papita está caliente, todavía no la amasen con las manos. ¿Ya? Vamos a ver qué continúa. No se preocupen. Todavía sigan amasando. Sigan amasando. Tiene que estar súper, súper como masita. Yo los de acá los estoy viendo a todos. A Noah, a Ashley, a Casey, a Estefano, a Leonardo. A mi amigo Lian, a Yamil. Muy bien. No se lo coman. No se lo coman. No se lo coman. Todavía no está listo, amigos. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Vamos a echar un poquito de aceite. Un poquitito. Y lo vamos a seguir amasando. Un poquitito nomás, ¿ah? No, yo aplasto. Venga, me quiero aplastar yo. No, yo lo quiero. Muy bien. Ahí, un chorrito nomás. Un chorrito de aceite. Excelente. Y se sigue amasando. Todo tiene que estar con aceitito. Eso. Muy bien, mi amigo Noah. Muy bien, Ashley. ¿Ya le echaron un chorrito de aceite? ¿Sí? Mi amigo Leonardo, qué rápido has avanzado. Muy bien. Ya está con el chorrito de aceite, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver qué más le vamos a echar después del aceite. Un poquito de sal. Con tus deditos en forma de lluvia, echa sal. Mi amigo que va a echar ají amarillo, también echa su ají amarillito. Muy bien. Échale salsita un poquito. Y lo amasas. Amásalo, amásalo, amásalo. Y luego lo vas a probar. Para ver si te gusta. O tienes que echarle más sal. ¿Ya? A ver, voy a probar. Ya. Para mí está bien. Tienen que probar. Y si no, hay que echarle más salcitas y falta. Mi robo, una preguntita. ¿El ají amarillo no pica, no, mis? ¿Cómo? El ají amarillo no pica, no, mis? Porque el Estefano piensa que pica. No, amigo Estefano. No pica. Es solo para darle color. No pica, mi amor. Pero si no quieres echarle, no le eches. ¿Está bien? Pero no pica. No pica, corazón. Ya, gracias. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el otro paso que viene. Un poquito de limón. Sin pepas, ¿ah? Sin pepas. Un poquito de limón sin pepas. A ver. Unas cuantas gotitas. Lo amasas. Vamos. Lo amasamos. Y probamos. ¿Qué tal está? A ver, los niños también van a probar los peques también. ¡Qué rico! ¡Mmm! Ya. A ver. Muy bien. Muy, pero muy bien. Ahí. Ya. Vamos a ver nuestro otro paso. A ver. Ya. Todavía no vamos a hacer bolitas. Quiero saber quién tiene su pollo desmenuzado. Me va a hacer dedito el que tiene su pollo desmenuzado. ¡Sí! Miren lo que tengo todo. Mirenlo. Están con papa. Sí. Están con papa. Claro que sí. Los míos también. Muy bien. Muy bien. ¿Quién tiene el pollito deshilachado? Por ahí veo a Leonardo que ya está. Mi amigo. Ya. Los que no lo tienen desmenuzado, vamos a desmenuzarlo juntos. ¿Ya? No hay problema. Vamos desmenuzando. Yo también voy a desmenuzar recién. Si está frío o si está a temperatura tolerable, les pido por favor a las mamitas que el desmenuzado lo hagan junto con los niños. ¿Sí? Si está tolerable, que los niños también desmenucen, por favor. ¿Sí? Aunque sea un poquitito. Muy bien. Por ahí tengo un amigo que ha desmenuzado todo su pollo solo. Y me alegra mucho. Muy bien. Ya. Yo también voy a desmenuzar mi pollito. Vamos a tener el pollito desmenuzado. Y los que ya lo tienen desmenuzado, van a mezclarlo con un poquito de mayonesa. ¿Ya? Los que ya lo tienen desmenuzado, lo van a mezclar con un poquitito de mayonesa. O al gusto, como ustedes estén acostumbrados a comer. Amigo, no. ¿A dónde comes el pollo? ¿Qué le vamos a poner? Sí te veo. Ven. Yo veo a todos. Y acá lo veo a todos. Muy bien, Leonardo. Muy bien. El que no va a poner pollito, no hay problema. También puede. Ahorita vamos a continuar entonces haciendo las bolitas. No hay problema el que no tiene pollito. Muy bien. Muy bien. A ver, ahí veo a Ashley. Muy bien. Están desmenuzando ahí. Excelente. Muy bien, Casey. Muy bien, Estefano. Muy bien, amigo Liam. Liam, ¿tu pollito está desmenuzado? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a echarle, si ya está desmenuzado, vamos a mezclarlo con un poquito de mayonesa. ¿Ya? Muy bien, mi amigo Yamil. También ahí tiene su pollito. Lo mezclan, lo mezclan. Muy bien. Con un poquitito de mayonesa. ¿Ya está? Dime, mi amor. No quiero mayonesa. Liz no tiene mayonesa. Ya, si no hay mayonesa, yo por ejemplo no le voy a echar mayonesa. Yo al mío no le voy a echar mayonesa, así que le pueden poner al pollito un poquito de sal, un poquito de, unas gotitas de limón y listo. ¡Gracias, Liz! Voy a ponerlo, voy a ponerlo, voy a ponerlo, pollo. Ya, perfecto. Yo también le estoy poniendo pollito sin mayonesa. Yo no como mayonesa, pero si ustedes comen mayonesa y la tienen, le podemos poner ahí un poquitito de mayonesa al pollito, ¿sí? Para no quitarle lo saludable. Muy bien. Ya está. Yo ya tengo desmenuzado mi pollito. ¿Ustedes también? Amigos, no se lo coman, ¿ah? Lo estoy viendo desde acá. ¿Qué vamos a ponerle de relleno? Muy bien, Casey. Ahora sí. Vamos a continuar. Quiero ver ahí a todos mis amigos, ¿ya? Quiero verlos a todos. A ver. Bien, súper bien, mi amigo Noah ya está. Mi amigo Leonardo también. Estefano igual. Ashley, muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, miren la imagen que está en la pantalla. ¿Qué dice que vamos a hacer? Con tus manos vas a hacer bolitas con la papita. ¿Ya? No tan grandes para que te salgan varios. ¿Ya? Bolitas, bolitas. Muy bien.